Subtitulado por Jnkoil 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 Muy topo Mucho ¡Pues me coges eso! ¡Mierda, mierda, puta que mierda! No me jodas que me paso Buena, 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 y me le he pasado Voy a tirar, voy a tirar, voy a tirar un C4 A ver quien se lo come por aquí Pues yo que soy la que voy detrás Que se lo come a ella A ver señor Que se lo come a ella Pues no me lo he comido Jodete Champion C4, si hubieras puesto una mina te la habías comido Hombre claro, y yo y también No te digo que iba a primera Y no he tirado, no he querido suciar Madre mía, impresionante las cosas que hago en esta carrera Soy Ken Block Ken Block Tengo un bloque aquí Mira, mira, una mina, eso era una mina Que ha pitao eh, hijos de puta Ha sido el braster encima Yo no he sido Si, 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 por eso ha pitao Yo no he sido, yo las estoy poniendo ahora A que las estas poniendo ahora Mejor cabrón es Es que está en pejo Cojones Madre mía, vale, vale No te preocupes Gracias por tus declaraciones Y... la roca Me cago en su puta madre Y que dijo bien Hala, ha explotado algo ahí el braster Yo no Madre mía las minas Eso si era una mina, como has dicho que has puesto Pues yo también he puesto Eso si, lo otro también y lo otro también Si, 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 si Que te conozco No, no, las he puesto desde que has dicho tu que habías puesto Vasca, que te conozco Vasca ¡Hala y la madre que lo parió! Mira mía, ves, que guarro Nooo Dios Encima de todo Me ha adelantado la... Madre mía Eni Madre mía Eni No puede ser Mátalo, mátalo Eni No se ha salido mal la jugada No se ha salido mal Hijo de puta Hijo de puta Con las minas eh Es que es más cerdo De todas formas ¡Eh! Vamos, vamos, vamos Te prometo que no te tiro nada Pero si me tiras Estás muerta No, no, si yo no saco el brazo ¡Hijas de puta! Toma ahí Venganza contra el Ernie Braster Yo es que lo veo eh Tío, no jodas Si es muy cabrón ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Nooo! No jodas que no llego Me cago en todo la puta roca Roca, la roca La roca, la roca ¿Qué? El señor Roca El señor Roca, tú, eh Enter The Rock La roca Johnson Dwayne Johnson Hola Dwayne Johnson ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! No, me salgo como antes No me lo creo ¡No me lo creo! Me he pasado Me he pasado el Braster, tú Madre mía, tú ¡Ah! Que pringa ¡Eh! Y me explota, y me explota cosas Braster, Braster Braster Solo digo una cosa ¡Era 11-4, pendejos! Que sucio, eh No te voy a tirar nada No sé qué ¡Hijo de puta! Y me ha... Mira, me gana la Marta por eso ¡No! 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 No me lo creo No me lo creo ¡Qué guarro el puto Ernie, chaval! Increíble, tío ¿Qué? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo y me echa! No sé si todavía gana el cerdo ¡Qué puto cerdo, tío! No llego Eso... Por... Por topearnos ¿Cómo que topear? No le dejes, no le dejes No le dejes Marta, Marta, he querido hacerle el sándwich para que quedaras tú por delante de él, pero no ¡Qué cabrón, chaval! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! O sea, solo hay un nombre, eh ¡Qué puto cerdo! ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo! Encima, si ha sido el más guarro, eh El karma te la devolverá, Ernie El karma te la devolverá ¿Por qué ha sido tú que has empezado? No, no, yo he tirado... Yo he tirado C4 Y Ernie ha empezado con las minas No, 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 no Sí, sí, sí Está de testigo los suscriptores No, 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 no No, no, no No, no Los suscriptores lo ven Lo van a ver Hasta que no ha dicho Ernie que ha tirado minas La de aquí favoritos, Marta No, 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 no La de ahí favorito y nos vemos en el próximo vídeo Te vas a cagar, Ernie Hasta la próxima, chao Chau